Sí, bueno, como decís, el 26 de septiembre es el día conmemorativo, la celebración. ¿Y por qué es? El 26 de septiembre es una fecha emblemática. Creo que ediciones anteriores me las iba a preguntar. Siempre te pregunto. Qué interesante. Viste que el público se renueva. Es una fecha emblemática por algunas leyes laborales conquistadas por nuestro dirigente, uno de los primeros dirigentes que tuvo mucha relevancia, que en la Federación, en la vieja Confederación de Comercio, que es Borlengui, por ahí le puede sonar a aquellos que conocen un poco de la historia del movimiento obrero. Borlengui fue ministro de Trabajo de Perón. Bueno, él impulsó muchas leyes de trabajo en conmemoración él. Claro, bueno, entonces, pero se traslada, no va a ser el 26. Exactamente. Todos los años celebramos el 26 de septiembre. Ya hace alrededor de 8 o 10 años se promulgó una ley donde establece ese día como feriado nacional. Tiene la misma característica como feriado nacional. A nivel nacional y a nivel local trabajamos para trasladarlo al lunes más cercano. Entendiendo que los trabajadores que no prestan servicio los días domingos pueden tener un descanso extensivo. También entendiendo de que el lunes afectamos un poco menos al comercio. Entonces, buscando ese equilibrio y buscando el reconocimiento del trabajador. Este año, el lunes 25, todos los trabajadores de comercio, comprendido de nuestro convenio colectivo, van a poder descansar y me parece que nosotros o toda la sociedad, los vecinos, anticipar las compras sería muy importante. Eso. También dándole un mimo a todos los empleados y empleadas de comercio que trato de resaltar en cada entrevista o en cada encuentro que son aquellos que todo el año nos atienden, están atrás del mostrador, están en los depósitos, están en las cajas, brindándonos sus servicios, inclusive en las fechas más emblemáticas como el Día del Padre, el Día de la Madre, a fin de año, cuando muchos están festejando, ellos están prestando servicio al igual que el gremio, nuestra institución. Así que bueno. Además no hay feriados largos, viste, todo eso. Remarcando el gran esfuerzo que realizan los trabajadores y trabajadoras de comercio en esta época, como también lo hicieron en la pandemia como empleados esenciales. El otro día destacabas también aquí en la edición de Reporte Especial lo pujante que es Junín en el tema comercio y este tema de que a pesar de la situación económica que estamos viviendo, se abren comercios nuevos. Sí, la realidad es que yo todas las semanas estoy firmando entre tres, cuatro, puede fluctuar eso, pero firmas de empresas nuevas. Yo las firmas que hago de altas empresas son empresas que tienen empleados. No tengo el número oficial porque muchas de ellas deben tener apertura sin empleados y eso seguramente la estadística la debe tener la municipalidad, pero es una realidad que estando en una crisis socioeconómica, estando en un escenario de mucha incertidumbre, los comerciantes locales se siguen animando y apostando al comercio de Junín. Vemos los centros comerciales con disminución de tránsito de vecinos, las compras han caído, obviamente... Igual no es la peor época. No, no, no es la peor época. Creo que también estamos esperando meses fuertes de venta porque ya se acerca fin de año y es una época muy importante para el comercio, pero obviamente la caída del salario de todos los sectores da ese efecto de baja de consumo. Este bono que implementó el gobierno nacional de 60.000 pesos, por ahí traccionó un poco. Estamos trabajando muy fuerte para dar cumplimiento a eso. Sabemos que a muchos comercios por ahí el panorama es muy complejo y se complica, pero bueno, hay un decreto nacional que lo establece. Por ahora todas las grandes superficies ya hemos tenido novedad de que lo han cobrado y estamos trabajando en algunas superficies más pequeñas, comercios más chicos, que estamos tratando de dar cumplimiento al pago. Además todos se van adaptando a esta realidad económica con las promociones y todas las... Tuvimos muchos anuncios. La facilidad que hay también, ¿no? Muchos anuncios de devolución de IVA, de cuenta de NI, como decía, promociones. Obviamente que el gobierno nacional, provincial, ha traccionado para que el vecino de a pie pueda acceder y pueda cumplir sus necesidades, ¿no? Ojalá que no sea necesario siempre acceder a esos planes. Creo que hay que tratar de recuperar el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores para que ellos con su dinero puedan elegir dónde comprar y qué comprar, ¿no? Bueno, esta mañana estaba escuchando precisamente algunas proyecciones que hay para los próximos meses y todo depende también del resultado electoral, ¿no? Se habla de más inflación, se vienen meses, como decías vos, donde la actividad económica y comercial va a ser muy intensa, pero también depende mucho de estos resultados de octubre. Sí, estamos frente a un escenario de mucha incertidumbre, con tres posibles candidatos a presidente y que nada está dicho, ¿no? Obviamente que este escenario de tercio que se plantea, cada uno tiene una posición y hay también extremos dentro de esa posición. Obviamente que yo entiendo que para el empresariado, para aquellos que se animan a invertir, de alguna manera, esta incertidumbre le deja la duda para esperar posselección, si inversión es válida o no, o cómo se va a plantear el escenario posselección. Vamos a esperar. Creo que más que nunca la dirigencia política, la dirigencia de las diferentes instituciones, tenemos que tratar de llevar tranquilidad, de no generar hostilidad, de charlar, de dialogar para generar alguna tranquilidad hacia los vecinos, que es lo más importante. Ser responsable. Hay que ser responsable en estos momentos. Y más cuando, obviamente, tenemos, como repetimos, mucha incertidumbre, muchas instituciones que no saben qué va a pasar después de diciembre, incluso nos toca a nosotros como gremio. Nosotros somos un gremio que, aparte de la actividad gremial, tenemos muchísimos servicios, como el jardín, que en estos momentos están festejando la primavera, el centro maternal, tenemos farmacias, tenemos mutual, tenemos, bueno, campo de deporte, turismo, y estamos con cierta incertidumbre, pero optimistas. Yo creo que tenemos un gran equipo dentro de la institución, hay que ser optimistas y hay que trabajar en pos de los afiliados. ¿Abrieron nuevas farmacias y demás? ¿Hay alguna para el año que viene? ¿Alguna otra apertura o no? No, por farmacias no. Realmente no tenemos pensado. Siempre está la evaluación. Nosotros creemos que hay un sector de la ciudad que está creciendo pujantemente, que es donde está el barrio Mercantil, que es el noroeste de la ciudad, el cuadrante del noroeste, allá por Pastor Bauman, intendente de La Sota, ha tenido un crecimiento muy grande, y creemos que hay muchos proyectos de hábitat, y creemos que de alguna manera hay que empezar a llevar servicios a ese sector de la ciudad. Muy importante para que no tengan que trasladarse. Estamos proyectando, no hay nada confirmado, pero sí, obviamente tenemos muchos proyectos internos, que al igual que todos, estamos esperando qué va a pasar a partir de las próximas elecciones, para ver qué camino tomar y qué elección hacer, en base a tener un buen control y una buena administración de los aportes tanto de los empleados de comercio como de las utilidades de nuestra mutual mercantil. Pero sí tienen definiciones con los festejos. Exactamente. Porque ahora, ¿qué tenés en vista? No, más allá de la situación que estamos atravesando, que por ahí hay cierta angustia en la sociedad, cierta preocupación, obviamente nosotros tratamos de sostener la vida institucional y el acercamiento con el afiliado. Hace poquito hicimos un gran festejo por el Día del Niño. Este sábado realizamos un gran festejo en el Club Riodavia con todos los jubilados y jubiladas de comercio, en reconocimiento a su labor. Está la semana del Día del Jubilado, así que más de 400 jubilados los vamos a reunir en el Club Riodavia, agradecerle a las autoridades del club por prestarnos las instalaciones, lo hacen siempre, teniendo este festejo solidario, un almuerzo con diferentes actividades, se viene el Día del Empleado Comercio, donde le prestamos las instalaciones a los representantes gremiales de las empresas para que puedan festejar, y se viene en noviembre también una fiesta de fin de año muy grande que vamos a hacer para los trabajadores de nuestro complejo. Más allá de todo eso, Fer, que es lindo anunciar festejos, anunciar reuniones, encuentros, también trabajando mucho para sostener una estructura muy grande donde la principal actividad, si bien es la gremial, también viene acompañada de la salud, y hoy en el Día de la Sanidad, que le mando un gran saludo a todos los trabajadores de la sanidad, a Héctor Asil, como representante de ellos, estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel local para sostener también un sistema de salud que está en crisis, y que no nos olvidemos que la obra social nuestra, o sea, recauda de los salarios de los trabajadores, que como decimos, son salarios que no están acorde a los momentos, y la verdad que cuando vamos a contratar prestaciones no tienen en cuenta esa recaudación. Generalmente mucho está dolarizado, son corporaciones muy grandes las médicas que defienden sus intereses, que es entendible, pero bueno, aportando mucho desde lo local, desde los policonsultorios nuestros, desde la farmacia para sostener el sistema. Federico, anticipadamente feliz día a todos los empleados de comercio, a ustedes en el gremio, y además muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Nada, por favor Fer, gracias a vos, déjame, deseando un muy feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de comercio, y en especial realmente a todos los empleados y compañeros que trabajan en nuestra obra social, farmacia, complejos, sindicatos, que gracias a ellos tratamos de hacer cada día más grande nuestra institución.